y bueno gente hermosa pues nada bien regresamos donde estamos muy pero muy felices adonde creen ustedes que andamos gente adonde pues regresamos al río paz porque porque nos ha gustado y porque de estos valores lo pide a gritos entonces nos venimos para acá gente ese día de ahora y pues nada ya vamos a entrar ya casi que calor está haciendo entonces nos vamos bichos hacia las pozas siempre volvemos donde somos felices vamos a hacer bichos al lugarcito con lo que es las pozitas miren ve, no otra es alto para lo que de ahora pero lo importante es que venimos con toda la actitud de gente así es ando buscando mones y solo me he puesto solo me he puesto gente yo solo le vi haciendo tiktok ahí antes de salir y le hacían mones y no se que le hacían no me lo puedo no yo este no me lo puedo no me lo puedo no me quito no me quito ando buscando una chica 3D 3D para llevarme a un perreo 3D uo 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 que se sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película 3D uo uo eso yo no me lo puedo jajaja caminemos pues aprovechamos el celular que vamos a ir a darle tío yo no lo puedo yo no me lo puedo ah si mire ella era la guía turística desde el día de ahora ay gente miren que no se siente bien gracioso la camarógrafa que está con ahora pero bueno entonces las cosas están así verdad las cosas están así entonces y venimos aquí a pas nuevamente a disfrutar a pasarla bien porque aquí por siempre la pasamos bien nos bañamos, disfrutamos, nos quitamos el calor y todas las cosas entonces nos llegamos aquí vamos, ahí viene otra moto me da miedo porque nos avisan aquí siempre la pasan llevando uno y uno ni cuenta que barbaridad así que pues nada gente llegamos llegamos se vienen cosas si es cierto tenemos que levantar más temprano porque las tres no son muy bien gran poder de Cristo son siete horas de camino ahí sí se canta imagínense venimos tenemos que llevar colchonetas así como íbamos más gruesa yo siento que veníamos está lejísimo seis horas es que es lejísimo está hasta la quinta y lunes yo sí he escuchado decir que sí está bien retirado es el punto más alto del Salvador es el punto más alto yo estoy haciendo gente de Israel es que es un punto más alto del Salvador mira camarógrafo a ver que le riges que soy payasas no pone briando los dedos en la cámara anda no de mí se ríe ¿y por qué? porque mira Chele dice por eso la dicela vamos, aproachamos la seguridad y alm gazel motor yo iba a la mim blessing no te lo hagas no te lo hagas no te lo he escapado no te lo hagas mira pues mira al abuelo está en el plato no te lo hagas no te lo hagas no te lo hagas es que el rato va a ir ahí te lo hagas no 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 te lo hagas malo si estas ad resino si estas adornando que puede llame que hace mirada pero mire pues yo me guanto mire pues oigame es que a mi me gusta ese meneadito que usted tiene no se lo va a hacer ahora si que ya no quiebra dice que ya no oh papayito como le hace pues a mi me gusta hágale pues papayito y el tipo papayito el acordeón del monte el acordeón del monte esa para mi es nueva el acordeón del monte el acordeón del monte no no ay el privado le estoy no hombre papayito pero explíquemelo si pelear tanto que hay uno no hombre papayito 10 si como hablan las chicas con ustedes si mire así seguido lo venimos a visitar y este papayito así es que no nos deja entrar vaya venga las entradas 5 dólares entre todos eso si si no 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 ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tal vez puede reaccionar a mí! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Y el que se va a fallar se va a de gratis ya! ¡Ya viene una moto, gente! ¿Quién? ¿El qué? ¡Miguel! 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 ¡Saga de la orilla! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Mereita! ¡No! ¡Mira esta! ¡Qué está haciendo el mando! ¡Ale va a salir la gran frente! ¡No! ¡Bien chiquita! ¡Ale va a salir la vuelta! ¡Ya van a salir la vuelta! ¡Ya van a salir la vuelta! ¡Puérate! ¡Yo voy a grabar mamá! ¡Usted no puede! ¡Mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Bueno gente! ¡Aquí! ¡Estamos entrando! ¡Aquí está el Don! ¡Gracias Don! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡El pajito dice! ¡El pajito! ¡El pajito! ¡El pajito! ¡Estas bichas! Estas bichas son bayuncas ¡Bueno! ¡Es hermosa! ¡Así a veces uno se arregla! ¡Si! ¡Mire que hay veces que anda! ¡Es que nada! ¡Si hay días que uno dice no quiero arreglarme! ¡No quiero pintarme! ¡Va usted bien raro va! ¡Bueno yo de pintarme! ¡Solo labial! ¡Solo labial! ¡Solo labial! ¡Ajá! ¡Eso es todo! ¡Es que lo que es bonito es bonito! ¡Eso ya va usted! ¡Eso si siempre lo ando yo! ¡Siempre! 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 De los videos que más adelantito les vamos a enseñar más cositas ¡Así!